¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un video de la aventura de Cactáceas y bueno, ya vieron el título. Vamos a ver hoy los regalos que nos dieron uno de nuestros amigos e invitados de nuestra boda. Fue algo pues... Bueno, ya les vamos a hacer también un video como tipo... ¿Qué será? ¿Podcast? Ajá, como este... Storytime de lo que pasó en nuestra boda. Y con fotos y toda la cosa. Bueno, entonces quédense con nosotros para que puedan ver qué es lo que ocurrió. ¡Vamos al video! Bueno, ya... Vamos a ver. Empezando por este. Es una cosa. Me pregunto qué será. Yo creo que ha de ser algo así como que... No sé. Una patineta. Puede ser una patineta. Lo que le decía a Shelly es que aunque estuviera en esta cosa, podía ser cualquier otro tipo de cosa. No necesariamente tiene que ser una... Una... ¿Qué será? Una plancha. Una plancha. Ah, no sé si es una plancha. A ver. Bueno, eso es... Eso es chido. Qué bueno porque odio ir de viaje con la ropa arrugada. Ahí está. Oye, pero si está chiquita algo. Ay, está bien roja. Está bien. Me gusta el color. Me gusta que está chiquita. Ah, no es como Tisha, ¿no? Una plancha nunca está de más. Aperta y luego se les componen rápido. Bueno, mi mamá es que... Se les componen a veces, entonces es bueno tener una plancha. Vamos a abrir ahora sí uno que no sepamos qué es de verdad. Este no es porque... Este, este medio. Sí, te vamos a ver qué es. Pero están tan bonitos envueltos que me da... cosa... destruirlos. Ese nos lo dio... Ese nos lo dio el Manuel, ¿no? Emanuel, ajá. Ah, bueno. Vamos a ver qué tiene. Me da miedo romperlo todo feo. Bueno, ya rompo este... Siempre pueden reutilizar las envueltorios. Yo no tengo problemas con que no me lo den envuelto, de hecho. Porque también está chido. Sí, o sea... Pero creo que es la experiencia, ¿no? Dice... Sorry. Hay otro plancha. No sé, es blanco. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Ah, ya rompí lo. Ah. ¿Qué son? ¿Casas? ¿Juegos? Cliple Jar Set. A ver, vamos a abrir. A ver, a ver. Ya lo rompimos. ¿Tres frascos? ¿Tres? ¿Qué harán los frascos? Ay, qué bonitos. Ah, sí. Ay, dicen I love you. ¿Tienen algo? No, no, es como para guardar cositas. Sí, es como para guardar tres tipos de cosas. Ah, especieros, dice. Ah, está padre porque vienen de un mismo... De una temática. Aquí dice I love you y son... Es una parejita. Ay, qué buena onda. Están chidos. Ay, sí, se vienen bonitos. Se pueden poner los tres así, ¿no? Ay, y guardas cosas. Sí. Bueno. Vamos a abrir otro, ahora me toca a mí. Te toca guardar. Bueno, el siguiente que vamos a abrir es este de aquí. Vamos a ver qué tiene. Y vamos a ver si se puede abrir. Ay, ya lo cagó. Ya se rompió. Ay, ya se rompió. No, qué rápido que... Se rompió. Oh, divina qué es. Una plancha. Es otra plancha. ¿De qué color es? Bueno, esta es este... El color morado. Ah, mi color favorito es el morado. Una plancha. ¿Te lo esperabas? No, no me lo esperaba. Bueno, aquí hay otra plancha. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ah, sí, es una plancha. Y es una... Ay, una cosa. Bueno, es... Pues básicamente una plancha. La plancha más difícil de sacar de mí. Ah, mira. Ah, pero esta tiene un botecito. Tiene un botecito así como para... Para echar el agua. El agua. Aparte se siente más pesada en el agua. Ah, sí. Y es morada. Bueno, esta va a ser la de casa y la roja va a ser la de viaje. Viajes, sí, porque... La verdad es que sí. En comparación, si son... Si son diferentes tamaños, mira, topa. Entonces, está chido eso, ¿eh? Como que son... No, lo llamo de viaje porque siempre llevo la ropa bien a todos. Ahora es de pre-story porque me causa intriga... Sí, es bueno. Tenía una plancha para la casa y otra para viajes. Y ahorita, ¡una plancha! Una plancha armable. ¿Ves? Las sillas vienen para que lo armes tú solo. ¿Por qué no trajimos tijeras en este video? Yo tengo unas. Hay unas en la cocina. Se le va a pasar un cuchillo. No, tijeras están ahí arriba. Son unas bravas. Mira, el especial. Ah, ya lo, ya lo. Pues me intriga que nos regalen algo en una bolsa de Toy Story. Quiere decir que hacemos unos niños pequeños, ¿eh? Uy, en sus dedos. A ver, ¿qué es? ¡Hamilton! ¡Ay, cuchillos! ¡Ay, esto sí me gustó! ¡Miren! ¡Ay, están bien bonitos! Oye, qué buena onda. Mira, 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 miren. ¡Uy, están chidos! ¿De cobre compras? Bueno, de color cobre. Oye, pero estas están padres. Están muy bonitas. No sé quién les lo regaló, pero estas son para Miguel. Para la bonita sanz. Oye, sí están chidos, sí me gustan. Hay que comprar uno de esos, este, como... para poner cuchillos. Ah, sí. Le va a ver. A mí me gustan estos, pero mi mamá dice que los usan siempre los rateros o los asesinos en las casas. Los ven ahí a la mano y matan a alguien. Ahora este, porque está muy bonito. Bueno, vamos a abrir este. Este me gustó, eh. Sí, están muy bonitos. Y de hecho, hemos ido a buscar varias veces qué cuchillos íbamos a comprar. Sí, queríamos cuchillos. Qué bueno que no lo hicimos ahí. Ajá, qué bueno que no lo hicimos. Que no tomamos cuchillos. Lo siento. Una caja blanca. Qué misterioso. Me huele a que son, este... Ay, yo hice felicidades. Un juego de ti. Vasos, cositas. Para mí. Sí, está bien, me gusta, pero... Está bien. Están bonitos. Algo curioso de la vajilla, es que a veces la gente la saca solamente en rendimiento y no necesito eso y, pues, se te va quedando ahí, se te va rompiendo. Entonces me trae que ocupar mejor. Ahora abre todo esto. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Esa azul te dice... ¿Tramontina? A lo mejor es algo de cuchillas, porque tramontina es algo así. O algo de utensilios. Ay, tú te enseñas de qué... Ay, qué padre es. Qué buena onda, a ver eso. Esas son 4 piezas, una espátula, una cuchara, un cucharón y una espátula, se llamará espátula también. ¿Cómo es eso? No vale, sonó raro, ¿no? Sí. Viene el pedazo con la cuchara, con su mandito. Ay, qué buena onda, esto está chévere. Sí, eso es como para la pizza. Oye, qué buen espejo, ¿eh? ¿Vean? El cucharón. No sé si ahí se pueden ver ustedes. ¿No? El cucharón y la espátula. Ahí están ustedes. ¿Qué me parece? Está bueno porque no tenemos nada de esto. Nos hubiera dado a ir a comprar el vaso. Ay, qué chido. Ahora yo quiero abrir esto. Este también está como de me pregunto qué será. Me pregunto qué será. Aquí está el moñito. Para que de la basura se enteren. Que bueno, que no lo estamos. Ay, es el que yo quería. ¿De verdad? Tengo una cobijita que me compró mi mamá de suburbia de estrellitas y vi que había un cobertor de constelación y lo busqué y no lo encontré y miren, aquí está. Este es un enredón de constelación. ¿Quién es? Sí. Es de la misma marca que me compró digital. Dice enredón largo 2,18, ancho 2,54. Uy, me tengo la impresión de eso. Y ese sí que yo no lo regaló. Gracias. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Creo que es bueno, tía Ewa. Ah, qué bueno. Espero que no le esté perdón en este video. Sí. Sí, porque es blambor. Ajá. ¿Tú? Sí. Sí. Voy a parar ahí de real. Ajá, qué bueno. A ver cómo se hace. Ah, se hace chido. A ver. Ay, sí, está esponjoso. Qué bueno porque no tenemos enredón. Y la vamos a combinar con mi cobijita de estrellitas. Pásame, se ve. Vente acá. Siento que como que tú agarras los pesados así como diciendo yo. Nos falta todavía uno. Ah, sí, voy a traer. A ver, a ver, aquí. Uy, está bien pesa. Francamente, amigos, vamos a recordarnos quién lo regaló. ¿Quién lo dio este? Una de estas. Ay, qué frase. Dame. Sí, ¿por qué? Es difícil me pronunciar, hermano. Perdón. Y es una sandichera. Qué bueno. Apenas que salimos de vacaciones, queríamos llevarnos la sandichera desde su mamá y se nos olvidó. Y ya tenemos la nozita. Qué buena onda. Sí. A mí me gustan mucho los sandiches. A mí también. Fuera yo este, porque es el que pesa mucho. Y ahorita la abres y es una cafeteosa. No, es una planchosa. Ay, una planchosa. Está bien chido eso. ¡Una plancha! No. 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 Es un juego de platos. Sí, es un juego de platos. ¿A qué bueno? No sé cómo es. Ah, una vaquilla. Una vaquilla. Con su plato plano de sopa ancho y sus tacitas y sus vasitos. Para 4 personas, 16 fritas. A ver, vamos a abrir. Lo malo es que son los dos. Y si tomamos el soltazo, se dirían que qué pasa, ni antes. A ver. Qué buena onda. Sí. A ver, a verlo. Uy, pesa un montón. Sí, pues el vaquilla. Pensamos que eran vasos. Pero ya tenemos vasos, vasotas. Ah, está suave. A ver si hay que dar una taza. Porque lo que más nos gusta a nosotros son las tazas. Ah, ahí está mi padre. Ah. Qué buena onda. Estas cosas nos gustan también. Sí. Son chidas. Es una... Para preparar una agüita y esas. Es una jarra y sus vasitos transparentes. Ay, también es verde agua. Como los frasquitos que nos dieron. ¡Órales! ¿Ya viste? Sí, es que quiero impiarla. Nunca se había abierto y humedad y esas cosas. Ay, qué buena onda. Sí, es verde. Ay, los vasos se ven muy chiquititos. Sí. Chido el hilo. Y nos falta otro. ¿Voy o vas? Aches. Yo lo voy. Y nos queda este último. Nos queda este último que es de una bolsa de Bruno Corsa y, amigos, me pregunto qué será. Una plancha. A lo mejor es diferente, nunca se sabe. Pueden tener una plancha en el baño, una en la cocina y una en la maleta de vida. Tenemos una morada, una roja y esta de qué colores. ¿El negro? Azul y también tiene un vasito. Ah, qué chido. Está chida. Es una plancha azul. Azul, ¿no? Ahorita estamos con el video de gris con azul, gris con tocado. Sí, chida, chida, chida. Ahí está. Bueno amigos, yo creo que esto es todo el video. A lo mejor ya en otro video nos ven utilizar alguno de estos artefactos para yo qué sé, preparar el... Para la cocina. Ah, ya va pasando la basura. Qué bueno porque hay que echar todo esto. Ah, sí. Bueno, ahorita lo hacemos. Y entonces sí, para la cocina los quiero... A ver, soy, ¿cuál es el que más te gustó? El que más me gustó... Sí. Este, la sandwichera. La sandwichera está bien. Y los cuchillos. A mí el que más me gustó fueron los cuchillos. Ah, no, ya sé cuál fue el que más me gustó. El enredón, sí, ¿sí? ¿El enredón? Porque combina con mi cobijita de estrellitas. A mí lo escuché, es el que más me gustó. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, amigos. Espero que se hayan entretenido. Si tú eres alguien de los que nos regaló alguna de estas cosas... Pues dinos que nos regalaste porque no sabemos, pero muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Un saludo y hasta pronto.